Muy interesante su canción, Parkinson. Ahora me voy a ver la telecomedia. No tan rápido, balón. Cetulio, ¿qué hace acá? Vengo a felicitarlo, porque esa nota intrascendente que acabamos de ver fue la número 5.000 que ha presentado usted en toda su carrera. Siga dando bote, balón, porque dando bote es campeón. Siga dando bote, balón, porque dando bote es campeón. Siga dando bote, balón, porque dando bote es campeón. Siga dando bote, balón, porque dando bote es campeón. ¡Cuidado, cuidado! ¡Esto está ardiendo! ¡Auxilio, no te hagas campeón! ¿Quién se murió? Cuéntenme. Y ahora reciba este lujoso banderín por llegar a su nota 5.000.